El amor las vuelve locas si la culpa es de uno. Necesito salir de aquí cuanto antes, Mara. Necesito recuperar a mi hijo antes de que Lisette se case con Pablo. Yo no quiero que mi príncipe chiquito esté cerca de esa mujer. Yo me imagino que cuando Pablo se entere de tu inocencia no va a permitir que esa mujer sea dueña de tu hijo. Yo tengo que salir de aquí, Mara. Quiero salir ya. Quiero salir para desquitarme. Desquitarme de todo lo que me hicieron daño. Hermana, tú tienes que luchar por Pablo. Tú no se lo vas a dejar a Lisette. No permitas que esa mujer se quede con Pablo. No lo permitas. No. No, Mara, no. Yo no le voy a pelear el amor de Pablo a ninguna mujer. Yo a Pablo Martínez solamente lo quiero odiar. Quiero odiarlos con todas mis fuerzas. Pablo no se merece que yo lo quiera. ¿Va, inspector? Ah, gracias, Silva. Adelante. Luis. Puedes retirarte. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a dejar detenida. Voy a pasar aquí otra noche. ¿Qué haces aquí, Pablo Martínez? Eh, bueno, quería hablar contigo. La verdad es que no creo que tengas nada que decirme. Bueno, te quería hablar del niño, de nuestro hijo. ¿Y por qué en vez de traerme noticias sobre mi hijo, mejor no me lo trajiste en persona? Fernanda. Vete de aquí, Pablo. Vete y olvídate de que existo. Yo te odio. Y no te quiero volver a ver más nunca en mi vida. Te odio como nunca creí llegar a odiarte. Fernanda, por favor, escúchame. Las cosas no son como tú crees. ¿Y cómo son, entonces? Pablo, vete. Vete de aquí. La verdad es que yo no sé qué estás haciendo aquí. Yo te pedí que no regresaras más. Yo lo sé, pero tenemos que hablar. Lo único que yo te puedo decir es que yo voy a salir de esta cárcel tan llena de odio como saliste tú. Y cuando lo haga, me voy a dedicar a recuperar a mi hijo. Me importa muy poco que te cases o no con Liseta Mengual. Pero ustedes, con mi hijo, no se van a quedar. Pero escúchame, escúchame, Fernanda. Ahora que todo se aclaró, pues, yo pienso que tú y yo... Tú y yo no existe. No hay. Tú y yo. Eso es pasado. Cásate. Cásate con Lisette. Ese es tu problema. Yo me dedicaré a rehacer mi vida, pero con mi hijo. Y muy lejos de ti. No te quiero ver más nunca, Pablo. Te odio. Te detesto como a nadie. Me demostraste cuán poco vales. Que yo me quedo detenida. Sí, señor Amparo. Ya el licenciado Rivera confesó toda la verdad. Y nos contó que usted era cómplice de él y de doña Maximiliana. Él no pudo haber hablado. Él no pudo venderme. No, no, él no pudo hacer eso. Este es su final, señora. Usted va a pasar muchos años de cárcel junto a su hermana. ¿Y entonces le dijiste al tipo en toda la carota que lo odiaba? Sí. Sí, se lo dije. Y también le dije que apenas salga de aquí, le iba a quitar a mi hijo. Que ni él ni Lisette se iban a quedar con mi niño. Bien hecho que le hablaste así. Porque hasta cuándo los hombres no van a creer que nos van a tener pisoteadas una toda la vida. No, mi amor, que va. Nosotras somos las que tenemos que tratar como un trapo sucio. Ay, amiga, pero igualito. Yo estoy demasiado feliz porque vas a poder salir de aquí. Ay, a la crana. Y lo que más me emociona de eso es que voy a poder estar junto a mi hijo. Mi príncipe chiquito. Tengo tantas ganas de abrazarlo, de tenerlo así, pegadito, mi pecho, de amamantarlo. Mira, y si Pablo viene y te pide perdón de rodillas, ¿tú no serías capaz de darle otra oportunidad? No. No, a la crana no. Yo a Pablo Martínez no lo voy a perdonar nunca. Eso sería lo último que yo haría en mi vida. Él conmigo se portó demasiado mal. Yo nunca le voy a perdonar que se llevara a mi hijo. Que decidiera casarse con la abogada para que ella fuera la madre de mi niño. Eso no se hace. No. Yo a Pablo Martínez lo voy a odiar el resto de mi vida. El amor las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra Si en un beso... El amor las vuelve locas Te dan todo hasta su sombra Si en un beso... ¿Y entonces el licenciado Rivera cayó preso? Sí. Él y Amparo. La tía de Fernanda. Tremendas joyitas la de esa familia, ¿no? Bueno, la mamá de Fernanda es la fiera de marca mayor. Porque a ella no le importó con tal de salvarse que a su hija la condenaran a 25 años de cárcel. Y la tía... Esa es tremenda fichita, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo cierto es que... Ya es un hecho la libertad de Fernanda. El problema es que... Ahora me odia por haber dudado de su inocencia. Pero sobre todo, ella me detesta por haber decidido... Casarme con Lisette y que... Fuese ella la que criara a su hijo. Me perdonas el comentario, Pablo, pero... Bueno, tú te apresuraste en tomar la decisión de casarte con esa mujer. Papadrino. Buenos días. Hola, Toby. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo quieres que esté, Amapola? Dime tú cómo quieres que me sienta después de la gracia que hiciste ayer. Por irle con el chisme a Pastora. Bueno, Pastora me botó de la casa. ¿En serio, Toby? Ay, al fin te separaste de Pastora, mi amor. No, 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 ya va, espérate, espérate, espérate. Es que yo... Es que yo no me separé de ella. Fue ella la que se separó de mí. Chica, Amapola, tú no debiste ir a contarle sobre el... Bochinchito ese que hay entre nosotros, ¿vale? Mira, Tobias, tú me vas a perdonar, pero... Yo no sabía que lo tuyo y lo mío era un bochinchito. Bueno, mire. Cristina y yo vamos a salir un momento. Este, yo creo que es mejor que ustedes se queden aquí a solas conversando. Este, después tú y yo hablamos. Sí, está bien, está bien. Amor, qué bueno. Mira, si ya se acabó todo entre Pastora y tú, entonces... ...todos nos podemos casar, Tobias. Mira, Amapola, chica, yo no te quiero ver ir. De verdad, y si te hiciste ilusiones serias conmigo, por favor, discúlpame. Pero es que yo no me puedo casar contigo, Amapola. No me puedo casar contigo porque... Bueno, la mujer que yo amo y que siempre voy a amar es Pastora. Así como le estoy contando, señor juez, el licenciado Rivera firmó la confesión... ...donde admite haberle entregado el veneno a doña Maximiliana de Santana. Por conclusiones básicas, doña Maximiliana fue la que vertió el veneno en la copa... ...para asesinar a Pablo Martínez. O sea que ella misma le ofreció la copa a Pablo Martínez, la copa envenenada, por supuesto. Entonces, por un azar del destino, Pablo Martínez no bebió el veneno. Y esa copa pasó por las manos de Fernanda Santana, quien se la entregó al difunto Ignacio Aguirre. Así es. Obviamente, Fernanda Santana desconocía que la copa estaba envenenada. Así como se la dio a Ignacio Aguirre, se la podría haber tomado ella resultando muerta. Doña Maximiliana vio cómo Ignacio Aguirre y la doctora Scarlett Lugo... ...bebían de esa copa envenenada y no hizo nada para evitarlo. Bueno, tampoco su cómplice, el tal licenciado Rivera, hizo nada para evitar que las víctimas se envenenaran. Entonces la justicia y yo, como el juez de la causa, hemos cometido un error gravísimo... ...al condenar a 25 años de prisión a una mujer que es inocente. Así es, señor juez. O sea que Fernanda Santana ha estado pagando una cárcel injustamente. Señor juez, esa mujer tiene que ser puesta en libertad lo antes posible. Se comenta entre las presas que te vas. Que se demostró que eres inocente. La policía está en eso. Así que no fuiste tú la que asesinó a mi hermano Ignacio. Siempre te lo dije. Pero tú no quisiste creerme. El odio te tenía cegada. Y todavía me sigue teniendo cegada. Bueno, yo... Lamento mucho, pues. Ahora ya mi odio no es contra ti. Mi odio es contra Maximiliana, que destruyó mi matrimonio y también envenenó a mi hermano. Yolanda. Yo quería pedirte que... ...que fueras más tolerante. Mamá y tú van a pasar muchos años, demasiados años aquí encerradas, juntas. Yo pienso que ustedes deberían hacer una tregua. No hay tregua, Fernanda. Nunca la habrá. Yo, de verdad, lamento mucho haberte hecho tanto daño injustificadamente. Ahora, cuando salgas, vas a poder ser feliz, Fernanda. Y vas a poder ser feliz porque Maximiliana va a estar lejos de ti. Lejos de tu vida. Esa mujer... ...destruye todo lo que tiene a su paso. Pero... ...todo eso... ...se va a acabar. ¿Entiendes? Porque Maximiliana de Santana... ...no va a volver a hacerle daño a nadie en su vida. No va a seguir destruyendo más vidas. Yolanda, por favor. No le hagas daño a mi madre. Te lo suplico. El amor las vuelve locas Si la culpa es de un... ...de golpes se apoderen de ti. El amor las vuelve locas Todavía tú... ...tú estás terminando conmigo. Mi mamá, Paula, yo... ...yo nunca pensé que esto de nosotros iba a llegar tan lejos. Pero tú sabes muy bien que cuando... ...cuando tú y yo decidimos tener algo... ...bueno, ya tú sabías que yo era un hombre con mujer. Y aunque yo no estoy casado con... ...con pastora, bueno... ...nosotros tenemos un... ...un pocotón de años, chica. Toda una vida viviendo juntos. Y tú lo aceptaste así. Entonces no entiendo por qué tenías que irle a contar todo a ella. Eso no es así, Tobía. Y tú sabes muy bien que eso no es así. Porque tú... ...tú a mí me engañaste, Tobía. Tú a mí me hiciste creer que... ...que tú estabas mal con pastora. Y tú lo sabes que es así. Tú sabes que es así. Y bueno, sí es verdad. Sí es verdad. Yo fui. Yo fui y le conté a todas pastoras. Porque me cansé, chico. Me cansé de ser la otra. Y estaba brava con ella porque me había mojado... ...y me quise vengar de ella. Mamá, Paula, yo no te discuto tus razones. Pero no debiste hacerlo, chica. No debiste hacerlo porque ahora pastora me botó a mí de la casa... ...y yo estoy mal. Yo estoy por el suelo, chica. Que bueno, vale, porque... ...porque sí, porque... ...porque esa es la mujer de mi vida, como quien dice, vale. Esa es la mujer que yo quiero. Mi casa, mi casa. No, papá, yo no quiero escucharte decir eso. Ay, Tobía. Tobía, yo quiero estar contigo, ¿sí? Ahorita, ahorita es nuestra oportunidad, mi amor. Ahorita es nuestra oportunidad porque ya tú estás con pastora. Es nuestra oportunidad para casarnos, Tobía, por favor. Mamá, Paula, mira. Es que el problema es que pastora no salió de mi vida. Yo fui el que salió de la vida de ella. Perdóname, de verdad, mamá, Paula. Pero lo nuestro llegó hasta aquí. Mamá, Paula. Te odio. Yo nunca voy a quererte, mamá, Paula, entiéndelo. Yo nunca voy a poder quererte. Yo amo a esa pastora. Cállate. Cállate. Te odio. Te voy a perdonar todo el daño que me estás haciendo. Soy un bruto, ahijado. La verdad es que soy un bruto, chico. Soy un bruto, ¿por qué? Bueno, porque acabo de perder a la mujer de mi vida, ¿vale? Perdí a pastora por el mochinche con amapola, chico. Es que nosotros los hombres somos unos brutos, ¿vale? Somos unos brutos porque... Porque es que no sabemos valorar a la mujer que tenemos en la casa, chico. Venga, padrino. Créeme que te entiendo. Yo me estoy pasando por una situación más o menos similar. Fernanda me acaba de decir en la cárcel que... Que, bueno, que me odia porque me voy a casar con Lisette, pues. Y lo peor de todo, padrino, es que... Yo me voy a casar con ella como una vez me casé con Raquel. Estoy en amor. ¿Y en verdad usted se va a casar con el señor Pablo? Por supuesto, mi amor. Mira qué bello mi anillo de compromiso. La belleza. Ay, permiso. Doctora Mengual, la señora Mara viene a visitar a su sobrino. Llévate el niño para el cuarto. ¿Con qué derecho tú mandas a mi sobrino al cuarto cuando yo lo vengo a visitar? Tú no sabes que tienes prohibido venir a esta casa. No sé en qué idioma tengo que hablarte para que entiendas que no quiero que vengas más acá. Que yo sepa, el dueño de esta casa es Pablo. Y tú no pintas nada aquí. Yo me voy a casar con Pablo. Y te voy a prohibir que... Ay, pero eso es cuando tú te cases con Pablo. Mientras tanto, tú no eres nadie en esta casa. Ay, no seas estúpida, chiqui. Y vete de aquí. Ay, pero qué. Pero qué boquita, qué educada la abogadita, por favor. Qué grosera que eres, de verdad. ¿Qué está pasando? Nada, que aquí esta mujercita me acaba de llamar estúpida. Pretende que yo me vaya de la casa y que no vea a mi sobrino. O sea, me está botando de la casa, mejor dicho. ¿Y con qué derecho? Tú insultas a mi mamá, la botas a esta casa y le prohíbes ver a su sobrino. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque tengo derechos. Y ya una vez te llevaste al niño y no voy a permitir que lo vuelvas a hacer. Pero tú no eres quién para prohibirle a mi mamá que vea a su sobrino. Vete de aquí antes que te saque arrastrada como sabes que soy capaz de hacer. Esto lo va a saber Pablo. Dile lo que te dé la gana. Abogaducha, es bueno que no te sigas haciendo ilusiones y sepas de una vez que Pablo sigue enamorado de Fernanda. Ay, yo creo que ustedes están equivocadas. Porque este hermoso anillo de compromiso dice lo contrario. Qué ilusa. Ay, pero qué insoportable es esa mujercita. ¿Qué haces? Te estaba esperando. Por toda la cárcel se está corriendo rumor de que te vas. Es lo justo, ¿no? A mí me da igual. ¿A ti no te duele ni un poquito haberme hecho pagar todo este tiempo de cárcel, mamá? ¿Tú no te arrepientes? ¿Tengo que arrepentirme de algo? Mamá. Una pregunta. Una sola. Cuando tú viste que yo tenía en mis manos la copa con el veneno, si en vez de ver que yo se le iba a dar a Ignacio, tú hubieras visto que yo me lo iba a tomar. ¿Qué habrías hecho? ¿Hubieras permitido que me tomara el veneno o lo habrías evitado? Fernanda, tampoco yo soy una desalmada. A mí no me importó que se muriera Ignacio, que me va a estar importando si eso es lo que se merecía ese... Por culpa de él me quitaron mi mansión. Y tampoco me importó que se muriera Scarlett. Total. Me daba igual. A mí ella ni me iba ni me venía. Mamá, por Dios, estás hablando de las vidas de dos personas. ¿Y a mí qué? Scarlett e Ignacio no eran nadie. Para mí ellos no eran nadie. Mira, Fernanda, obviamente no te hubiese dejado tomarte el veneno. Claro que no. Aunque tú no eres la hija que yo soñé. No eres tú, ¿no? Y Mara tampoco. Las dos salieron tan blanditas, tan flojitas de lágrimas. No salieron a mí. No salieron ni con mi temple ni con mi fortaleza para enfrentar la vida. Pero bueno, aunque estuviera muy desilusionada, jamás hubiese permitido que alguien les hiciera daño. bueno, pues, si eso te consuela, si eso te hace feliz, pues, si eso es lo que tú querías escuchar, pues ya te lo dije, Fernanda. No. Nunca hubiese permitido que te tomaras ese veneno. Nunca. ay, mamá. Ay, mamá. ¿Por qué tuviste que desperdiciar tantos años de tu vida odiando a un inocente? ¿Por qué ese empeño en destruir a Pablo cuando su único pecado fue quererme? que dejan ver lo bueno de él. Ay, mamá Luisa, me parece mentira que mi mamá vaya a quedar libre. Estoy loca porque mi niña regresé a la casa, mi amor. Ay, sí. Ay, sí. Aló. Sí, dígame, inspector Rojas. ¿Cómo? Sí, sí, claro, yo les informo aquí en la casa a todos. Hasta luego. ¿Y qué te dijo el inspector, mi amor? Me dijo que a mi tía Amparo la van a dejar detenida. El licenciado Rivera declaró que ella fue cómplice para que hundieran a mi mamá en la cárcel. Me perdonas el comentario, mi hija, pero yo siempre supe que tu tía Amparo era mala. ¡Eh! ¡Eh, Per Rivera! ¿Mamá, ¿cómo estás? Ah, qué placer verte aquí, chico. Fíjate, la vida es justa. Tú me hundiste en mis juicios, alteraste pruebas, compraste jueces y me condenaron. Sí. Pero fíjate tú, ahora estás en una celda muy parecida a la que yo estuve. Y yo me imagino que por haber sido cómplice de un homicidio, es decir, de un doble homicidio, el de Scarlett y el de Ignacio, a ti te deben salir como unos 20 años de cárcel. Pero yo voy a hacer que te sumen 10 más por haberme secuestrado y por haber planificado mi muerte. ¿Qué te parece? ¿Venciste, Pablo Martínez? Venciste. Fíjate que sí. Ya han pagado unos cuantos. Ya pagó Maximiliana, pagó Ignacio Aguirre, Luciano Santibáñez y tú. Unos con la muerte, otros con la cárcel, pero al fin y al cabo han pagado, que era lo que yo quería. Cuando yo salí de la cárcel, salí con el firme propósito de destruir a todos mis enemigos. ¿Y lo conseguiste? Ya han caído unos cuantos, pero faltan otros. Pero ya van a caer, no te preocupes. ¿Disfrutas de la cárcel? Tanto como la disfruté yo. Y tanto como la va a disfrutar Amparo también. Disfruta la Rivera. Si Fernanda sale libre. Ay, veo tu matrimonio peligrando y mucho, querida. No entiendo por qué te alegra tanto que Fernanda salga libre. Tú también amas a Pablo y no te conviene que él se case con ella. Yo hace tiempo que acepté que Pablo nunca va a ser para mí. Así que aquí la única que se está haciendo ilusiones eres tú. Y déjame decirte que prefiero ver a Pablo mil veces casado con Fernanda y no contigo. Entonces, Peppa quiere decir que vas a hacer un calendario. un calendario y cada mes va a tener su foto, ¿no? Su foto diferente y además también voy a sacar unos cuadernos, tú sabes, para que los chamos y las chamas estudien en el colegio. Pero esto va a ser un palazo. Oye, ¿y te tomaste la foto con ropa así ligerita? Así. Bueno, en alguna foto sí salgo, tú sabes. Es que a mí me encanta, a mí me encantan esas fotos así audaces, así ligeritas de ropa. Es que mira, amigo, cuando salga en tu calendario yo voy a empapelar las cuatro paredes, el cuarto, para estar así como a paz. Así va. Olvido, olvido, por favor. Déjese de esas cosas, usted ya no tiene edad para eso. ¿Qué es eso? Usted debería enseriarse. ¡Ah, pues! Mira, los ojos hicieron fue para ver, para ver, y yo voy a seguir viendo hasta que me muera. ¡Ay, este muchacho! ¡Ay, con esa belleza ese muchacho! ¿Qué tal? Lo que pasa es que, bueno, yo sé que ahora no me hace caso porque a mis 40 años yo entiendo. ¡Perdón, perdón, perdón! Yo me voy a seguir buceando. Yo me voy a seguir buceando. Olvido, Olvido, Olvido un momentiño. 40 años, que tú tienes 40 años. Yo tengo 40 años. Sí, cada muela. Adelante, abre tu pie. Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Gracias. Buenas. ¡Cubana! Cubana que... Ya, 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 no, ya va, ya va, ya va. Calma, calma, calma. ¿Qué hacen aquí? Nada más y nada menos que muñeca y la cubana de... Explíquenme. No, 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 mi amor. Espérate un momentico porque es que ahora mismo la que se está preguntando qué hacen tú y la borracha de tu madre aquí soy yo. Pues, da la casualidad cubana que mi madre y yo vivimos aquí, mi amor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No, nada me parece, mi amor, me parece perfecto que tengo una mala suerte que me la compré yo sola porque mira que habiendo lugares en el mundo venir allá a... y yo aquí le ronca el mango. Oye, y esta maleta explícame qué hacen esta maleta aquí. Bueno, yo les puedo explicar lo que pasa que... Ligerito, mami. Bueno, unos artistas allá en el edificio de las estrellas donde nosotros vivíamos se quejaron porque mi madrinita no limpiaba bien. Entonces, la botaron de la conserjería y por supuesto al botarla nos quedamos sin tener donde vivir. Y bueno, buscando y buscando en el periódico conseguimos esta pensión y nos dimos cuenta que alquilaban cuartos acá y nos mudamos por acá. ¿Verdad, madrinita? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Parajé en meso más despacio. O sea, que ustedes dos se van a mudar para acá. Mira, Gallega, ven para acá, ven para acá. Gallega, la linda... Ay! Yo te apreso como nadie. Gallega, tú no puedes permitir bajo ningún concepto que estas tipas se muden para acá. No lo puedes permitir porque fíjate tú, eso es una cubana de... Pero entonces... Entonces ellas van a vivir aquí. ¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, no, no, no! ¡Puede ser! Bueno, mi amor, ¿para qué vamos a vivir aquí? Pero no contigo. O sea, no vas a estar dentro de tu mismo cuarto. Esto es bien grande, tú en tu cuarto, con tu hijita, y yo en mi cuarto con mi hija. ¿Cuál es el problema? No hay problema ninguno es más bienvenida, porque aquí todos estamos en una familia. ¡Muñeca! ¡Muñeca! Si es que se ve que esto está lleno de personas decentes, que se ven todos así como una familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo le vas? Y bien lindo. Y modelo para todos los gustos, ¿no? Sí, se ve como agradable el paisaje. ¿Y usted? Ojito lindo, que está bien también, que se le puede hacer algo, ¿no? Porque... No, es que él es contemporáneo conmigo, amor. Hay otra más, ¿estás viendo? No, si yo te lo digo, muñeca, que yo en esta pensión me caso, mi vida. Sí, aquí yo voy a acabar con la quinta y con los mangos que no te quepas. Me acaba de conocer y tal vez se quiere casar conmigo. Lo digo yo, eres, chica, ya, pues. Vamos, que te pasa. Bueno, bueno. Bueno, mi amor, ¿cuál es el rollo? Vamos, que el cuarto de ustedes no se está esperando. Ay, gracias. Ay, gracias. Hasta luego, familia. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, te entiendo mucho. Eso es que no creció. Y tú y yo nos vemos luego, mi chino. Por qué, mi chino. Ay, no, no. Ay, Dios mío, ¿por qué es así como nosotras? Mamá, ¿tú te imaginas ese par de cacatúas viviendo aquí en la pensión? Llegamos pocos y parió la abuela. El amor las vuelve locas si la culpa es de uno está bien. No les basta lo que digas por decir. Es más fácil dejar... hola, mi amor. Te estaba esperando. Ayer te estuve llamando todo el día y tenías el teléfono desconectado. Bueno, ayer no quería hablar con nadie. Imagino que debes estar de mal humor sabiendo que Fernanda va a quedar libre y, bueno, que ella pretenda quitarte a tu hijo. Sí, ¿tú sabías que Fernanda era inocente? No, 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 claro que no. Si yo hubiese sabido que Fernanda era inocente habría hecho todo lo posible por comprobar su inocencia. Bueno, está bien, tú no pudiste comprobar su inocencia porque todo la culpaba pero después tú en algún momento llegaste a saber que era inocente y te callaste por conveniencia. No, 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 nunca. Yo, yo nunca supe que ella era inocente. Vuelvo y te repito, si yo hubiese sabido eso habría hecho todo lo posible por sacarla de la cárcel. A pesar de la rivalidad entre ustedes. Sí, sí, a pesar de la rivalidad entre nosotras. Mira, Pablo, yo soy una profesional y tengo ética y una cosa es Lisette Amengual, la abogada y otra cosa es Lisette Amengual, la mujer. Bueno, pues yo espero que me estés diciendo la verdad porque si yo descubro que tú estabas al tanto de que Fernanda era inocente y te callaste, si me doy cuenta que me has estado mintiendo durante todo este tiempo, yo no me caso contigo. Te dejo plantada. Mira, amiga, ¿y ya te dijeron cuándo vas a salir de aquí? Bueno, no sé, pero imagino que de un par de días no pasa. Pero yo... Ay, ya era hora que se hiciera justicia contigo, amiga, te lo juro. A mí. A la grana, ya a ti te juzgaron, ¿verdad? Sí, me condenaron tres meses y todo por culpa de que me he defendido de mi marido. Bueno, tres meses no es nada, eso pasa así, volando. No, chame, pero yo extraño full a mis hijos. Cuando tú salgas de aquí, tus hijos te van a estar esperando afuera y yo también. ¿Tú? Claro, claro que sí, yo quiero ayudarte a que consigas un buen trabajo, a que te mudes de ese barrio donde vives. Yo quiero ayudarte a que cambies de vida. ¿Y eso por qué, amiga? ¿Cómo que por qué, Alacrán? Tú has sido aquí adentro mi única amiga, mi único apoyo, la que supo escuchar mis lamentos, mis tristezas. Yo quiero yo quiero conservar tu amistad. Yo te quiero conservar a ti en mi vida y quiero ayudarte a que mejores, a que cambies. No quiero que más nunca pisas una cárcel. Ay, Chama, tú de verdad que sí eres buena gente, ¿vale? Eres un ángel caído del cielo, Chama. Gracias. De verdad, gracias. Yo nunca había tenido una amiga en mi vida, ¿viste? Ya la tienes y soy yo. Ay, estoy mal, estoy mal, Quisela, te lo juro que tengo miedo. Es que tenías que decirle la verdad, Pablo. Ay, pero tú estás loca, chica. ¿Cómo le voy a explicar que yo sabía hace días que Fernanda era inocente? ¿Tú crees que él me va a perdonar? Que yo sabiendo que Fernanda era inocente me haya quedado callada y la haya dejado presa. No. Sí, le mentiste, le negaste que lo sabías todo y ahora lamento decirte que va a ser peor. Ay, no, es que me amenazó, Pablo, me amenazó. Me dijo, si yo me llego a enterar que tú sabías algo y no hablaste, mira, es que te dejo plantada y no me caso contigo. Y entonces, vete despidiendo ese matrimonio. Mira, no seas pavosa, chica. La única persona que sabe que yo estaba enterada de la inocencia de Fernanda es la loca de Raquel. Yo tengo que conseguir casarme con Pablo antes de que Raquel me venda. Es más, el mismo día que salga el divorcio yo tengo que buscar a un juez. Yo me voy a casar con Pablo, yo no voy a permitir que nadie impida mi matrimonio con él. Me voy a casar con Pablo, Gisela. ¿Qué? Arnaldo, salte ya de la piscina que lo que te voy a contar es muy fuerte. Ven, 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 que tú no eres ninguna sirena. Salte de ahí. Ven. ¿Qué pasa, Raquel? Qué fuerte y no que choca. Mira. Comprobada la inocencia de la ciudadana Fernanda Santana de Arismendi, quien hace tiempo fuera condenada a pagar 25 años de prisión por dos crímenes y en los próximos días Fernanda Santana volverá a las calles quedando limpio su nombre de toda culpa. Ok, agárrame que me voy a desmayar por media hora. Es muy fuerte esta noticia, Arnaldo. No puede ser. No puede ser que Fernanda se haya librado de esos 25 años que le echaron encima. Esa mujer no puede estar libre por las calles de Caracas, Arnaldo. Buenos días. ¿Verdad? ¿Qué será que no me sorprende verte a ti con el tipo este aquí? Ah, es que era fácil imaginar que te ibas a mudar con él porque resulta que ustedes son tal para cual. ¿Qué haces aquí, Martínez? ¿Cómo supiste mi dirección? Bueno, pues los seis puntos. Me imagino que debes estar feliz porque van a soltar a tu adorada Fernanda, ¿no? Bueno, si estoy feliz o no, eso a ti no te interesa. Yo estoy aquí para advertirte que te quiero bien lejos de Fernanda y también para recordarte que yo tengo una carta bajo la manga para meterte preso, sí, por haberte robado al hijo de Fernanda y haberle hecho creer que estaba muerto. Mira, a mí no me amenaces, imbécil. ¡Ay! Mira, y cuando quieras te doy la revancha. Escuchaste. Ay, Pabli, francamente, Pabli, es como fuerte. Mira, no es por nada, pero tú últimamente pareces una parita de boxeo, mi amor. Entre el marido de la loca y este, te van a desfigurar el rostro, Arnaldo. ¿Te dolió? No, me voy a dejar empujar, por eso. El amor las vuelve locas si la culpa es de uno está bien. Cuando aman es subliminar. Te mandé a llamar para mostrarte esto. ¿Qué contiene ese sobre? Viene del Ministerio de Justicia, firmado por el juez de la causa. Esto es... Es tu boleta de descarcelación, Fernanda. El juez te devuelve tu libertad. Soy libre. Soy libre otra vez. No lo puedo creer. Me alegra mucho que se haya aclarado este error, Fernanda. La vida va a tener que recompensarte por todos los malos momentos que has pasado aquí. Yo sé que este sitio marca, pero también sé que tú lo vas a superar. ¿Cuándo me puedo ir? Tu descarcelación está pautada para mañana a las 10 de la mañana. Ese imbécil de Pablo Martínez me agarró desprevenido. Porque si no, el que iba a caer de cabeza en la piscina y con cuatro golpes en la cara era él. Claro, me imagino. Hola. Ay, no. La dueña de esta cuerpa fabulosa, o sea, yo, se larga del apartamento right now. Chao, infiel. Cha, cha, cha. ¿Qué tal, Virginia? Hola, mi amor bello. ¿Cómo estás? ¿Pero qué pasa? ¿Estás de mal humor o son ideas mías? A ver. No, son ideas tuyas. Yo estoy bien. De tremendo humor estoy. Ay, pero yo, escúchame. Quería verte, de verdad. Me estaba pensando en ti siempre. Virginia, Virginia, este, ¿tú estás segura que nadie te siguió, ¿no? Porque yo no quiero problemas con tu marido. Nada. Lorenzo no tiene idea de dónde estoy. No sabe nada. Quédate tranquilo. ¿En serio? En serio. Bueno, perfecto. Si tu marido no sabe dónde estás, ¿qué te parece si aprovechamos y subimos a mi cuarto? ¿Sí? Así me hace una prueba de amor. ¿Me riego? ¿Una prueba de amor? Sí, claro. ¿Pero ya? Ya, ya, ya. ¿Y la tipita esa que estaba aquí? ¿Qué pasa con ella? Por ella, no te preocupes, no. Ella va a estar en su cuarto nada más. Tú y yo nos encerramos en el mío y me hace una prueba de amor. ¿Y mi marido? No, no, no. Un momento. Yo no quiero pruebas de amor de tu marido. Solamente tú y ella. ¿Sí? ¿Sí? Mañana me voy de aquí. a las diez de la mañana hagándonos esto. Me alegro por ti. A pesar de todo. A pesar de tus errores. Yo te voy a buscar un buen abogado. El mejor. Al menos si no es para que te devuelva la libertad, sí para que logre para ti la menor pena posible. No tienes por qué hacerlo. Eres mi madre. Por encima de todo, eres mi madre. Y aunque te cueste creerme, me duele dejarte aquí. La cárcel no es suficiente para vencer a doña Maximiliana. suerte allá afuera. Y ponte creativa. Búscate un nuevo amor. No reincidas con Pablo Martínez. ¿Ya no más? ¿Ya no más? Yolanda, hermanita, ¿usted ya se enteró de lo de la Fernanda? Pues, ¿y que se le haga a este chiquero? Sí, sí, ya lo sé. Pues, ¿cómo así, hermana? Pues, ¿dónde quedó, pues, el plan que usted tenía con ella? Bueno, pues, ese plan con Fernanda ya no va a Scarface. Si ella no envenenó a mi hermano, yo no tengo por qué desfigurarla. Bueno, amigo, ¿y cuándo van a soltar a la señora Fernanda, pues? Ya va a salir, ya va a salir, un momentito. Ya va a salir, pero ya va a salir. Ya tienes que ir hace rato. ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mamá! 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 ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Porque, te la rechazas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, claro, la como el papá, ¿no? ¡Mamá! 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 ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Usted es la que manda! ¿Qué quieres hacer hoy? Lo primero que quiero hacer es ir a la mansión de Pablo a buscar a mi hijo. Hoy mismo quiero tener a mi niño conmigo. El amor las vuelve locas Si la culpa es de un... ... ...